El Cristo Negro de San Román Uno de los relatos y tradiciones más populares en el estado de Campeche, en México, tiene que ver con el Cristo Negro de San Román. Para conocer su historia, es importante que nos remontemos a aquella época en la cual la villa de San Francisco de Campeche había sido fundada, aproximadamente entre los años 1562 y 1563. En ese momento, toda la península era víctima de una plaga de langostas, las cuales azotaban fuertemente la localidad. En su desespero, los habitantes buscaron algún tipo de ayuda divina que los salvara de este castigo, y para ello, realizaron la promesa de edificar un santuario en honor a aquel santo que resultara ganador, después de que lo dejaran a la suerte. De esta forma, el santo en cuestión fue San Román, por lo que en su honor se levantó una pequeña iglesia localizada a las afueras de la ciudad. Además, los habitantes le hicieron la solicitud a Juan Cano de Cocagaitán, un comerciante, que trasladara desde Italia una estatua o imagen de Cristo en la cruz. Y es en este preciso instante en el que comienza la leyenda. Durante el viaje desde Veracruz hasta Campeche, el barco en el cual era transportada la imagen de Cristo, se encontró una fuerte tormenta, la cual, según los relatos, estuvo cerca de causar un desastre y hundir la embarcación. Sin embargo, ocurrió un milagro, pues el Cristo Negro se levantó de la cruz y tomó el control del barco. Por el timón, consiguió evitar un trágico final para todos. Además, los guió a su destino de forma mucho más rápida y a salvo. Pero esto no es todo, ya que existen otros relatos que adornan aún más la leyenda, siendo una de las más conocidas la que nos cuenta sobre la muerte de Juan Cano, y que luego volvió a la vida por obra del Cristo Negro. Y así como este, existen otros cientos de relatos e historias, que nos muestran milagros atribuidos a esta valiosa y celestial imagen. Para finales del siglo XVII, la fe de la comunidad de Campeche ya estaba estructurada y era muy sólida con respecto al Cristo Negro. A partir de entonces, se convirtió en una parte fundamental de las tradiciones de la localidad. Y así, concluimos este video. También déjame recordarte que contamos con una tienda en línea, donde podrás adquirir máscaras con los monstruos más terroríficos. Visítala en mi página web, lacasitadelhorror.com. Me despido. Si te gustó mi video, no olvides darle like, comentar y suscribirte a mi canal. También te invito a que conozcas mi página web, lacasitadelhorror.com. La encontrarás junto a mis redes sociales en la descripción. Hasta pronto.